Todo papá quiere a sus hijas tenerlas vestiditas, bien fashion, bien bonitas y todo. Yo fui más rebelde, más guerrera y ya mi papá dijo, ya, haz lo que quieras, te gustan los motores, órale. A darle a los motores, te voy a enseñar, ¿quieres eso? Órale, a ver si es cierto. Me puso muchas pruebas, pero fui guerrera y le demostré que sí podía hacerlo. Y literal fue cuando mi papá dijo, tiro la toalla, ya, esta quiere hacer eso, que sea mecánico. Meterme más a la mecánica es como meterte todas tus dudas, que dices, ¿y por qué corre ahora más esto? ¿Y por qué se llaman caballos de fuerza? ¿Por qué es esta la evolución de ahora, los turbos, los catalizadores, todo eso? Entonces, pues, me fue llamando.